Estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día en vivo y en directo. Estamos con Dino y con Nahuel, dos obreros de la fábrica Tersuave Villa Mercedes que está en lucha. Recién les preguntaba cómo eran las condiciones de trabajo en esta fábrica que lejos de estar en quiebra o en crisis factura a millonadas. Bueno, el tema de las condiciones de trabajo, lo nuestro es un trabajo insalubre, lo cual el sindicato junto con las empresas de rubro pintura en el año 89 firman en el convenio que tenemos nosotros que no está en la categoría de trabajo insalubles. Y ahí basamos que a nosotros trabajamos 8 horas por día, lo cual tendríamos que trabajarse ahí. Claro. Porque nos toca trabajar con productos altamente químicos, de ejemplo, butano, tolbeno, 149, que es un químico muy parecido al ácido muriático. Así que tenemos casos de compañeros, por ejemplo, que tienen plomo en la sangre. Claro. Y es el propio sindicato el que en el convenio dio de baja la cláusula de trabajo insalubre. Sí, que se firmó en el año 89 y ya estamos en 2009 y sigue igual y pienso que no lo van a cambiar. Y es como dice Dino, que trabajamos con silenio, tolueno, aromáticos pesados, son solventes donde son cancerígenos. Yo, por ejemplo, en el sector donde estoy yo de materia prima, donde bajo camiones a granel, que yo bajo camiones de silenio y tolueno y los tengo que bajar con una manguera en un tambor, abrirlas y llenar los tambores, no se te vaya para hacer cosas, porque si no, el tolueno llega al techo y son las 2 de la tarde, en verano, 30 grados de calor, el rayo y el sol y estoy bajando los tambores, lo cual no se puede hacer porque es un producto muy inflamable porque larga mucho vapor. Y el tema también de los muchachos que fabrican, donde están constantemente con polvo, como el compañero Dino, que está en la parte de enduido, donde ellos bolsean para fabricar la pintura, el enduido, te dan un mameluco, donde cuando vos te lo dan, vos lo agarrás y está en inglés, ¿no?, pero te dicen que es descartable. Eso te sirve una sola vez, porque sirve para que no dejes pasar las partículas de polvo. Ellos te dicen que te tienen que durar una semana y para ir a cambiarlo tenés que llevar el viejo, porque si no, no te lo cambian porque dice que la empresa no tiene para estar comprando tanto mamelucos o elementos de seguridad. Lo mismo pasa con los barbijos. Por ahí te mandan a limpiar un tanque que tiene un producto que es como un acrílico donde tiene muchos productos, te mandan con un barbijo y no te dan una máscara. ¿Por qué no? Dicen que no te pueden dar una máscara porque con el barbijo está bien, dice es suficiente, no respiras lo tóxico. ¿Cuántos trabajadores en total tiene la fábrica? 126 más 40 contratados por los electores. Nosotros hemos mostrado imágenes de la lucha de ustedes acá en el canal y una de las cosas que más nos llamó la atención es la solidaridad que ustedes han logrado dentro del parque industrial. Me gustaría que cuenten un poco cómo es la relación con las otras fábricas que están ahí. Sí, gracias a Dios. Hemos logrado que el resto del parque industrial se acerque a nosotros. se está formando una comisión con el resto de los delegados para ver cómo se puede apalear esta crisis y estos empresarios que dicen que es crisis pero nosotros no la vemos, está en crisis, que somos empleados, que nos toca cargar 7 camiones por día por el turno. Usted lo dijo recién, el año pasado ellos en 3 meses cargaron, hicieron 72 millones de dólares donde cargaban en 12 horas 12 camiones. O sea que no es crisis. Tarsoave acaba de inaugurar una planta de pinturas ecológicas en Córdoba hace cosas de 12 días. Entonces no es crisis. Entonces nosotros esto ha tomado conciencia al parque industrial de la provincia de San Luis, más de Villa Mercedes, donde se está haciendo una unidad para ver de qué manera se puede empezar a enfrentar esto. Un minuto, lo que ves vos al costado de tu pantalla son los datos de la cuenta bancaria en la que podés depositar dinero para ayudar a los compañeros de Tarsoave con su fondo de huelga. Así que esos números que aparecen y que han aparecido en el bloque anterior en el costado de la pantalla es ese número de cuenta para que puedas aportar al fondo de huelga de los compañeros de Tarsoave. Yo les quería preguntar también a ustedes, a partir de la experiencia que están haciendo de lucha, la experiencia de solidaridad en el parque industrial e incluso de la visita que han hecho acá en Buenos Aires, que quizás quieren contar un poco cómo les ha ido, qué es lo que ustedes querrían decirle a otros sectores de trabajadores, a otros sectores de obreros que también se ven atacados por crisis real, como el sector de metal mecánico que han bajado las ventas, o por estas crisis que son inventadas por los empresarios para empezar a descargar de todas maneras, a bajar los costos. ¿Qué es lo que ustedes les querrían decir a otros grupos de trabajadores que se están organizando? Bueno, más o menos nosotros la experiencia que tuvimos ha sido muy buena porque nosotros de San Luis nunca salimos a difundir nuestro conflicto. Hoy nos toca por los 60 días que estamos ya sin cobrar, que es algo muy duro, que nos propusieron venir a Buenos Aires a contar, a difundir nuestro conflicto. Con unos chicos que hicimos los contactos, vinimos acá a la facultad, hablamos con unos chicos, los chicos nos atendieron de bien, nos escuchaban, colaboraban, preguntaban. Bueno, más o menos lo que les queremos decir a otros trabajadores que tienen que luchar por los derechos de uno, que salgan, que difundan sus problemas, sus luchas, para que todos sepan lo que pasa acá en el país. Porque en nuestra provincia muchos dicen que San Luis es otro país, que en San Luis no hay desocupación, que en San Luis no hay gente en la calle, que no hay gente que pide en la calle, y no es así, hay desocupación, como nos pasa a nosotros, hay gente pidiendo. Hay atropellos del gobierno, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, como los jueces, no le contamos esto, pero en Villa Mercedes hay 12 juzgados y 5 jueces y nosotros nos pasan a la justicia. 3 se declaran incompetentes, unos revocamos y queda uno solo y dicen que no tiene tiempo para nuestra causa. Así que la tenemos que luchar viniendo acá a Buenos Aires, difundir nuestros problemas, hablar con la gente. Viendo si por intermedio de los diputados se puede presionar al Ministerio de Trabajo y ver si pueden dictar una conciliación obligatoria, pero no de oficio, una conciliación obligatoria para que entremos todos a trabajar. Eso es lo que realmente nosotros queremos. Y estuvieron también, si no me equivoco, con los compañeros del subte, ¿no? Estuvimos con los compañeros del subte, en la cual estuvimos dialogando, nos han atendido muy bien, nos aconsejaron, nos apoyaron, nos dieron una mano con el fondo de huelga, así que a ellos muy agradecidos. Y yo, de mi parte, lo que tengo para decirle a los trabajadores, a los obreros, que la unidad hace todo. La unidad hace todo. A nosotros, la patronal los intenta separar por el tema económico. Hace 60 días, que no nos paga nada. Hay compañeros nuestros que tienen hijos descapacitados y a la empresa no le conmueve un pelo. Pero ahí estamos nosotros, para darnos una mano, uno al otro, y seguir todos unidos. Porque nosotros lo único que queremos es trabajar. Nada más que trabajar. Es todo lo que queremos. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Agradecerle, agradecerle a la gente que nos ha dado una mano, que nos ha ayudado, que han colaborado con el fondo de huelga. La verdad que nos hemos sorprendido, nos llevamos de acá una gran sorpresa. una gran sorpresa y esto con unas ganas bárbaras de llegar a Villa Mercedes y ponernos a trabajar juntos a mis compañeros, porque he visto que se puede, que con la unidad y trabajando se puede. Bueno, Nahuel, Dino, son obreros de Tarsuave en lucha. Muchísimas gracias por haber venido acá al Contrapunto. Gracias a usted por invitarnos al programa. Por favor, vamos a ir a una pequeña tanda. A Elena Varela hay que liberar a Elena Varela hay que liberar y a los que...